Uno se cree que nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos secó el tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. ¿Cómo un ladrón te acecha detrás de la puerta? Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el tiempo arrastra allá o aquí, que te sonríen. Tristecidos nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.